en cuenta youtube nos vamos a youtube para cambiar bikini azul porque a mí me gusta cambiar colorines vamos a ver cómo va la guía me están enseñando cómo rescatar a la guía espero que dure más no quiero cargarlo es que este con todo lo que está en una ciudad ee esto Puto amo Puto amo Si es que sale solo Ahí, ahí, con el bikini azul me mola más Ahora te das cuenta, ¿no? Que te van a ver los magumbos En 4K, que hijo de puta Por favor, un respeto para la mujer ¿4K? ¿Van a ver las pecas? No me enfoques tú en la cara o te reviento Ah, a ver, a ver, aquí hay que enfocarse todos No me enfoques tú en la cara o me enfoques tú en la cara o te reviento Mira, mira, esa bufanda, tío, esa bufanda no tiene ningún realismo O sea, ¿han invertido miles en que los magumbos se muevan de una manera que desafía las leyes de la gravedad? ¿Y que esa bufanda está más tiesa? ¡Ay, el pavo empalmó! No te metas con la edad, ¿eh? Tú eres más joven. ¡Gracias!